nanananana 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 nananananana nanananana You know, Los Capos ya están ready, La Mami ya están ready, en la calle está muy ready Yeah yeah I'm down ready, Los Barco ya están ready One, Two, Get Ready, Come on Ay, 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 Nanananana You know, Los Capos ya están ready, La Mami ya están ready En la calle estamos ready, yeah, yeah, I'm down and ready Nobody go if I'm ready, one, two, get ready, come on I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready I'm ready, I'm ready, I'm ready